¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este kit de 88 accesorios en uno para GoPro. Yo cuando estuve buscando accesorios para poder usar en mi cámara, no encontré ningún unboxing, ningún comentario o review acerca de estas piezas. Yo este kit de 88 piezas en uno lo encontré en Mercado Libre. Se me hizo interesante hacer ahorita un unboxing para que puedan ver en un momento dado si realmente es algo que les pueda servir o no. En mi caso yo conseguí una GoPro que no tiene ningún accesorio, prácticamente es la pura cámara, nada más venía con una carcasa para buceo. Incluso el dueño había perdido los tornillos que sirven para montar en los tripies y pues obviamente yo necesitaba que lo trajera. Por eso se me ocurrió buscar en diferentes lugares alguna clase de accesorios que no fueran muy caros. Así que ¿qué les parece si hacemos el unboxing? Primero vemos que viene el estuche, es un estuche completo para poder tener todos los accesorios y poder mover la cámara del lugar. Y pues vemos que aquí hay bastantes bolsas, que hay varios accesorios. Y aquí está el que yo quería principalmente, que es el accesorio que sirve para poder montar en los tripies. Trae dos. El plástico no siento que sea así de la mejor calidad. Me da miedo que cuando se apriete el tornillo puedan quebrarse, pero espero que no. Bueno, de alguna manera pues yo creo que traje dos. Veo que aquí trae este otro accesorio que es para poder montar en superficies circulares. Veo aquí que trae también este accesorio que sirve para lo que es manubrio de bicicleta, quizás para un cuadro de bicicleta. Yo sé que esta cámara tiene muchísima visión para las personas que hacen ciclismo. Pues el plástico obviamente no sé si vaya a resistir toda la fuerza que a veces se necesita. Este es un accesorio que sirve para pegar al cristal. Obviamente aquí lo importante es que esto realmente haga bien su trabajo de ventosa. Aquí vemos que está el accesorio de pinza, que es muy conveniente para pensarlo en donde uno quiera. Este otro que es un flotador, precisamente para que uno se mete al mar a nadar, puede uno llevar como stick a la cámara. Y si se cae, pues puede uno recuperarla. Trae aquí un tornillo y trae una especie como de correa para los que han jugado Wii. Similar a la que trae los Wii de Nintendo. O sea, son cosas que son económicas, pero les voy a ser honesto. Esta misma pieza china se la vendían por 150 así por separado. Entonces digo, si aquí ya me lo trae todo, pero de todos modos yo quiero creer que viene con un mínimo de calidad. Puesto que no les conviene a los chinos que al ratito corran la voz de que esto no sirve y ya no lo vendan. Luego vemos que aquí hay otro como accesorio. Una montura también para tripié, porque se trae aquí. Luego viene la montura de pecho. Esto se monta en el pecho para poder tener una visión importante. En mi caso a lo mejor lo voy a usar cuando haga bien una especie de ensamble. O tenga yo las manos ocupadas y no pueda yo usarlo. Aquí viene otro dispositivo que es como una especie de pinza también, también para manubrio. Esta es una especie como de circulito que también tiene una calcomanía de 3M y tiene un hilo. Esta pieza, por ejemplo, les puedo decir que estaba en 100 pesos en algunos lugares. Y pues aquí venía incluida, ¿no? Es también otra montura de tripié, pero ahora inversa. Esta es para la cabeza o para el casco. Está aquí con un nule. También puede ser conveniente para tener un tipo de visión más inmersiva, como si fuera algo de 3D. Esto te voy a traer unas como pegatinas. O sea, yo soy una persona que sí me gusta mucho, sobre todo la fotografía. Pero pues yo uso otro tipo de cámaras. Y este es un tipo de cámara deportiva que al ser tan versátil se puede usar para otras cosas. Esto creo que le llaman cuerno, que es un accesorio que se monta en el casco para poderse filmar. Pues le ofrece algunas tomas especiales. Y aquí está un tripié, que es un tripié que también por sí solo yo lo vi vendían en unos, no sé, 200 pesos ya con envío. Es un tripié con piernas flexibles que se pueden entorchar en tubos. Puede servir en algún punto. Y lo siento un poquito endeble. Esta es otra iguales a las que vimos en un principio. Otra de cuatro pegatinas. Nada más que esta tiene una forma distinta a las basecitas. Entonces aquí vienen dos bases, pero ya son como más rectas. Y vemos que aquí viene otro accesorio. Que pareciera que fuera nada más como una especie de tornillos así con un enganchamiento. Si se alcanza a ver. Pequeña bolsa como para que uno meta la cámara deportiva. Les puedo decir que el plástico está sumamente débil. O sea, parece que fuera una bolsita desechable. Pero un selfie stick. Y estos alguna vez los vi con los celulares hace muchos años. Por lo menos de un metro, metro quince más o menos. Obviamente como trae la entrada normal es para este tipo de accesorio. Para poder montar la cámara. Vemos que trae otros dos accesorios de enganche. Este es como un accesorio tipo reloj. Es como para que se lo ponga uno en la muñeca. Perdón, es una muñequera. Vaya, gira a 660 grados. Pero sí puede servir para alguna toma muy especial. Este es algo similar. Te puede poner en otro tipo de superficies. Trae aquí una correíta. Es un velcro. Esta otra pieza de ulito. Por último, un tornillo más. Esos son los accesorios. Realmente yo creo que ellos lo que cuentan también es, por ejemplo, que trae. A lo mejor cuentan por uno estas cositas. Y esta parte también lo que es este. Este es un tornillo. Lo toman como pieza. O incluso yo creo que las calcomaneras de 3M. Espero que les haya gustado el video. Que ustedes tengan una idea más clara de cómo viene y qué es lo que trae. O sea, no esperen super lujo. No esperen accesorios de primera calidad. Pero por lo menos esperen lo clásico. Entonces digo, pues si aquí viene todo completo. Y es la misma calidad. O sea, una calidad baja. Pero que saca de apuro. Así que espero que el video les haya sido lo suficientemente informativo. Si les gustó, como siempre, les pido que le den un me gusta. Si en un momento dado consideran que algunos accesorios yo no los describí bien. Por favor, déjenmelo en los comentarios. Si tienen alguna duda, también déjenmelo en los comentarios. Pues les agradecería mucho que se suscriban. Yo constantemente hago unboxings de cosas económicas. Que tengan que ver con tecnología. Sobre todo con hardware de PC Gaming. También de cámaras fotográficas. Así que sigan el canal. Denle a la campanita. Y pues nos estamos viendo, brothers. Un placer saludarlos.